Tener niños en un autobús puede ser difícil. No voy a mentir, no siempre es fácil. Construir un autobús por ti mismo es una especie de aprendizaje sobre la marcha. Así que el baño es probablemente mi lugar favorito. No esperes a jubilarte para seguir tus sueños. Sí, hazlo ahora. Hola, somos Dina y Chris. Ven a hacer un recorrido. Bienvenido a nuestra cocina donde ocurre la mayor parte de la magia. Aquí tenemos un fregadero de granja y es muy grande porque quería un área para bañar a los niños. Se bañan aquí juntos, lo cual es realmente genial. También funciona como almacenamiento, así que cuando estamos en movimiento y nos movemos, podemos tirar todas nuestras cosas allí, como chucherías tiradas por ahí. Y si no quiero lavar los platos, puedo simplemente tirar ellos allí y también. La encimera, el bloque de carnicero en realidad se coloca sobre la parte superior para que actúe como un espacio de almacenamiento escondido, lo cual es realmente genial. Vi esto en un montón de diferentes YouTube. Todo el mundo tiene esto, es como el último grifo para un gran fregadero de granja que puede llegar a todas partes. Y nuevamente, funciona como una ducha para los niños, lo cual es agradable. También me encantaron los estantes flotantes. Sé que fue una especie de tendencia por un tiempo y le pregunté a mi esposo, ¿cómo podemos tener un estante flotante en el autobús? Y él me miró divertido y dijo, no hay manera. Así que trabajamos juntos y se nos ocurrió una pequeña barrera que contiene todas nuestras tazas y esas cosas y, sinceramente, funciona muy bien. Así que tenemos mi estante flotante con su pequeño invento de evitar que todo se caiga del estante mientras nos movemos. Quería unas cortinas realmente delicadas que funcionaron muy bien. Son de Ikea y la verdad es que son muy baratos. Son realmente fáciles de instalar y no son demasiado abrumadores y se guardan muy bien. Luego tengo mi estufa, que es una estufa de 4 quemadores y un horno. Creo que es alrededor de 14 pulgadas. Sirve para casi todo. No puedo cocinar la cena de acción de gracias aquí, pero en realidad me gusta hacer algunos platos diferentes al mismo tiempo. Tenemos la puerta de salida que fue idea de mi esposo para cortar la puerta de salida por la mitad y usarla como una escotilla de escape. Me encanta porque la puerta se abre como una ventana y puedo ver a los niños jugando afuera mientras cocino. Puedo gritarles, vengan a cenar. Es genial. Funciona muy bien. Este rincón es una especie de nuestro rincón de desayuno de pan de bocadillos. Tiene pequeños estantes de bambú en un pequeño estante de bambú con ventana, lo cual es agradable porque puedes ver lo que quieres antes de agarrarlo. Allí de Amazon eran solo una compra fácil y encajaba perfectamente. Esto es muy bueno. Tenemos un compactador de basura que no he visto en muchas casas pequeñas, pero funciona maravillosamente porque se guarda y se despliega. Es un poco, ya sabes, la basura es algo así en lugares como si no quisiera una gran bolsa de basura colgando y la gente corriendo sobre ella y tropezando con ella. Así que esto ha sido genial. Mis padres nos regalaron esto y funciona perfectamente. Tenemos una nevera del tamaño de un apartamento que no era negociable para mí. Realmente necesitaba lo suficiente para que pudiéramos pasar como dos semanas sin parar en el mercado y tenemos un montón de carne aquí y cosas para la freidora. Nos encanta nuestra freidora de aire. De hecho, tenemos eso aquí y es un arte culinario 7 en 1. Es un horno tostador, una freidora, un asador y también un horno. No haría mucho allí como un horno, pero funciona muy bien. Así que eso es aquí. Y junto con nuestro pequeño indicador de temperatura del agua, que es genial, tenemos una despensa realmente genial. Pensé que necesitaría una despensa más grande, pero, sinceramente, esto funciona muy bien. Es bastante profundo. Tiene un montón de cosas. Lo único que tuvimos que hacer fue poner estos pequeños candados porque son pesados. Tienden a deslizarse cuando el autobús se balancea y se mueve un poco rápido o se detiene rápidamente. Así que pusimos candados en todo solo para asegurarnos de que era una razón de seguridad para eso. La última parte de la cocina que es probablemente mi lugar favorito. Es el rincón del café, así que abres esta puerta, deslizas este cajón y luego tienes la cafetera giratoria. Es algo que mi esposo y yo amamos. Hace toneladas de cafés diferentes, desde capuchinos, lats, espresos, cafés helados y también agua caliente para el té. Esta ha sido una parte increíble del autobús. Es como una de esas cosas en las que estoy en la cama con los niños. Se despierta y me hace un café o yo le preparo un café y tú puedes hacerlo desde tu teléfono, lo cual es genial. Por lo general, nos detenemos en los mercados de agricultores y los mercados locales y compramos granos de café locales, lo cual es increíble porque siempre estamos probando cosas nuevas. Eso lo mantiene un poco fresco y divertido. Así que me encanta que haya sido una parte increíble del autobús para nosotros. En primer lugar, somos nuevos en esto. Dio el salto de fe. Dos meses en creo. Bueno sí, dijo que quieres comprar un autobús escolar. Dije que... Vivíamos en Montana en un rancho y pensamos que esa era la vida de nuestros sueños y que podría serlo algún día, pero realmente extrañamos a la gente. Extrañamos viajar, extrañamos la aventura, extrañamos solo la emoción en nuestra vida y pensamos por qué no, por qué. Nos conocimos a través de la aventura y, por lo tanto, una excusa para despegar y tener una gran aventura en lugar de esperar hasta que te jubiles para tener esa aventura. Sobre todo tener niños pequeños. Vimos a nuestro hijo de 4 años pasar del 1 al 4 en segundos. Sí, sucede rápido. Así que los niños son pequeños. Todavía somos jóvenes y activos. ¿Por qué no ver los Estados Unidos? Quizás incluso Sudamérica, quizás Canadá, Alaska. La aventura apenas comienza así que esta es la manera perfecta de hacerlo y... La curva de aprendizaje en la que estamos aquí ya es empinada. Ja, ja, ja. Sí, estamos aquí en la feria de autobuses para aprender de las personas que han estado haciendo esto durante años. ¿Es un Rolodex de números como me pueden ayudar con esto? ¿Qué es este Solano? Electricidad, plomería, todas las cosas. Así que sí, nos encanta nuestro autobús. Ya ha sido un soldado. Sí, estamos en esto a largo plazo por ahora. Veremos tal vez un año o dos. Sí, el tiempo que nos lleve. Sí. Hola chicos, soy Wes con trascender la existencia y mi tienda está llena de artesanos. Aquí instalaremos un Toldo hoy en mi plataforma. En realidad es un Toldo eléctrico manual Rec Pro, así que estad atentos. Las instalaciones son bastante fáciles en esta cosa, esa pequeña curva de aprendizaje, pero en general, muy fácil de instalar estas cosas. La calidad de esta cosa también es muy buena. Tener todo atornillado perfectamente. Parece que todo el buen hardware del hardware y la durabilidad del 2L en sí parece bastante grueso y parece que va a durar bastante tiempo. Hombre, esto es genial. Tengo tanta sombra. Va a ser realmente genial. Súper emocionado. Muchas gracias Rec Pro por patrocinar esto y realmente lo aprecio. Bienvenido a nuestra sala de estar, el lugar más acogedor del autobús, diría porque yo mismo hice los cojines que usamos como un tempurpedic muy, muy suave como tempurpedic de 4 pulgadas y luego seguí adelante y compré guata de lana orgánica y luego compré la mezclilla es de Neem japonés. Lo encontré en Ebay. Era como si tuviera un precio muy decente y acabo de preparar estos cojines. Tienen cremalleras, así que las lavo, definitivamente diría que la mezclilla es buena porque tenemos dos perros grandes en dos niños locos, así que estoy constantemente quitando las cubiertas y lavándolas, así que necesitaba algo realmente duradero y sostenible. Así que los cojines son increíbles. Debajo del sofá hay tres áreas de almacenamiento diferentes y también debajo del sofá están todas nuestras baterías. Justo aquí está nuestro calentador de propano. Tenemos dos calentadores diferentes en el autobús, pero no me gusta el clima frío, así que le pregunté a Chris si podía instalar algo más que el mini split trasero. Y así se le ocurrió esto. Tuvimos esto en nuestro Canam que fue nuestra primera construcción y funciona maravillosamente y lo fue y usa propano y propano, ya sabes, es realmente simple y fácil de conseguir. Entonces, otro detalle que realmente me encanta de nuestra mejor construcción son estos espejos dorados. Este es un espejo de plástico acrílico y lo encontré en Etsy. Me lo enviaron como tres días desde Los Ángeles y se convirtió básicamente en nuestro botiquín. Así que tengo un montón de cosas que realmente me gustan que usamos todos los días y también las uso para mirar a los niños y a mí mismo. Bailamos. Hacemos unas pequeñas fiestas de baile por la mañana. Es genial. Así que el baño es probablemente mi lugar favorito. Digo eso sobre todo en el autobús. Sin embargo, era muy egoísta con el baño. Sabía que lo usaría más. Mi esposo salta a los lagos y dice que se duchó y mis hijos se bañan en el fregadero. Así que esta era básicamente mi área. Tenía muchas ganas de la ducha nevia de Owen. Me encanta. Es una experiencia de spa en la que la cabeza sube y baja para acercarse mucho. Niebla todo tu cuerpo y funciona muy bien en un espacio pequeño porque la niebla simplemente cae a tu alrededor y no hace demasiado frío aquí. Se mantiene muy tostado. Las paredes de concreto que imitan el concreto de Home Depot tienen una textura realmente genial. Simplemente se ajusta a la estética del autobús. Así que me encanta eso de esta ducha. Tenía muchas ganas de un ojo de buey y lo encontré en Ebay. Es como un viejo ojo de buey de latón. Es realmente genial. Tenemos un baño de cabeza de la naturaleza que es impresionante. Estaba un poco nervioso por un inodoro compostable porque sonaba como, oh, vamos a hacer como cargar, ya sabes, materia fecal y, sinceramente, no está nada mal. Es muy fácil de limpiar. Realmente no tienes que tocar nada, ya que realmente han clavado el diseño y es solo que ha sido un salvavidas. No querrás tener que dejar el autobús cada vez que tengas que ir al baño o que los niños tengan que ir al baño, así que ama la cabeza de la naturaleza. Aquí tengo una lámpara muy bonita. Es una lámpara de prisma y un botiquín antiguo que lanzamos en el último minuto. Lo encontré en una tienda vintage y me quedaba perfecto y, por supuesto, tenemos las toallas Pendleton porque, ¿por qué no? Así que sí, la ducha o el baño. Esto es como todo yo aquí. Bienvenido al dormitorio, este dormitorio es... En realidad un poco alto, en realidad estoy sentado muy cerca del techo. Es una cama king y lo hicimos porque todos están mientras dormimos juntos y los niños saltan en la cama aquí. En realidad tenemos un televisor realmente grande que sube y baja con un actuador. El esposo tenía que tenerlo, así que en realidad vemos muchas películas juntos en la cama, lo cual es muy divertido. Quería dos ventanas para que podamos tener algún tipo de vista panorámica para poder acostarnos en la cama, mirar el océano o los árboles y, ya sabes, llevar un poco la naturaleza al interior y simplemente relajarnos aquí. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos en la cama abrazándonos, relajándonos y simplemente pasando el rato. Tenemos algunas tiras de luces LED y realmente quería una bola de discoteca, pero eso no sucedió todavía. No voy a decir que no sucederá en el futuro. Tengo demasiadas almohadas pero me encantan y tenemos un colchón Tempur-Pedic. Es impresionante. Lo amamos. Sí. Quiero decir, es muy acogedor y cómodo aquí. Trato de quedarme con linos y algodones naturales para que, ya sabes, porque la temperatura cambia mucho mientras estás en el camino. Así que quieres cosas que respiren muy bien. Así que terminé con un lino de algodón belga. Edredón y realmente me encanta. Sí, tenemos un inversor aquí en la parte de atrás. En realidad es un mini-split. Podemos meter 75 aquí. Eco como toda la noche con nuestra energía solar funciona muy, muy bien. Recomiendo 1000% tener un mini-split en tu bus. También funciona para el calor y, aunque todavía no hemos tenido que usar el calor, mantener la temperatura como neutral en 75 es realmente genial. Tengo una cortina que cruza por aquí para tener un poco de privacidad para mamá y papá, y también si el bebé está durmiendo la siesta aquí, puedo tirar de la cortina, lo cual es genial. Y también tengo un monitor para bebés que está montado y eso es realmente genial para cuando estoy fuera del autobús y solo quiero vigilar al bebé. Así que eso es básicamente todo. Ese es nuestro dormitorio. Se sienta en la parte superior de la guarida del perro y el garaje. Realmente quería un lugar para que los perros se sintieran cómodos y también como escondidos cuando trabajaban en el autobús. Así que sí, es algo así como donde todos pasamos el rato. Este es el desván. Nuestra escuela tiene un desván y originalmente no estaba allí. De hecho, mi esposo fabricó el desván después de mi pedido. Aquí es donde duerme Coltore. Esta es nuestra cama de cuatro años. Él pasa el rato aquí. Tiene una silla de estadio que funciona como una pequeña silla de capitán y tiene enchufes para sus iPads y tiene un dinosaurio saliendo de la pared. Pensé que simplemente me divertiría y dejaría que él creara su espacio. Quería asegurarme de que tuviera un pequeño espacio para sentir que era suyo. Así que esta es su habitación. Tener niños en un autobús puede ser difícil. No voy a mentir. No siempre es fácil. Lo haremos de nuevo. Somos muy nuevos en esto, pero... ¿Es fácil tener hijos? Sí, súper gratificante. Pero no lo es. Vas a encontrar eso en cualquier lugar. Ambos crecimos en callejones sin salida en los años 80. Y fue una cosa hermosa. Nos encantó nuestro estilo de vida. Solo sé capaz de correr afuera, jugar con amigos. Fueron los mismos amigos, lo cual fue genial. Ahora nuestros hijos se encuentran con diferentes amigos todo el tiempo y la cultura se pone un poco triste. Amigos míos, no quiero irme de este campamento, pero lo van a hacer. Nuevos amigos. Y esa es la habilidad de hacer nuevos amigos donde quiera que vayas a las redes sociales. Es realmente genial ver que él simplemente sale y encuentra un nuevo amigo y hace nuevos amigos donde quiera que vaya. Creo que en segundos le gusta y eso es todo. Es genial verlo. Ya. Dormir la siesta. Descubrimos las siestas en el autobús. Tenemos, ya sabes, en la parte de atrás tenemos persianas opacas, así que las bajamos, nos aseguramos de que sea seguro. Tengo la cámara de mi bebé conectada y ella duerme la siesta y no sé, no es difícil. Y, a menos que lo hagas difícil y, para ser honesto contigo, en realidad no programamos a las personas, así que simplemente seguimos adelante. Y creo que en la vida de un autobús probablemente tengas que ser un poco así, más así que en un horario rígido. Tienes que ir con la corriente, rodar con el plan. Y si funciona muy bien, si no funciona, entonces tienes que ser capaz de cambiar. Es muy bueno en eso. Así que sí, niños en un autobús, funciona y solo tienes que estar listo con... Ustedes, Internet, ¿alguna vez escucharon? ¿Has oído de esto? Hay tantas herramientas para los niños. Hay tantas maneras de obtener educación de esa manera y ustedes pueden salir y ver la cascada de primera mano para ver el Museo de Ciencia y Música de primera mano. Manos en el aprendizaje. Sí, no puedes. No puedes llegar allí sin estar en el camino y hacerlo por ti mismo. Es tan único, especialmente en este momento de sus vidas cuando aún son jóvenes, están recibiendo tanta experiencia de primera mano que no puedes entrar en un patio de recreo en la escuela. Sí. Así que aquí está el asiento del conductor. Aquí es donde hago la mayor parte de la conducción. Todavía no le hemos enseñado a conducir a Dina, pero así mantengo mi trabajo aquí. Así es como consigo quedarme. Tenemos un asiento Bostrom que la abuela compró para nosotros, lo cual fue muy agradable. Tenemos un volante afilado para siempre. Bonito volante de madera. Mejoramos nuestro audio porque el bus es lo suficientemente alto como para poner dos de doce. Así que tenemos un sistema de altavoces muy bueno, lo cual es genial, así que realmente no usamos la radio. Mantenemos Pandora o algo así sonando todo el tiempo. Una de mis cosas favoritas es tomarlo viejo. Nos deshicimos de esta bocina y optamos por la gran bocina del tren y he tenido momentos yendo por el camino donde hay mucha gente haciendo esto y estás buscando darles el pequeño Nery Dina se ríe a carcajadas. Al respecto, pero es una de mis cosas favoritas que le hicimos aún. Camión de bomberos el otro día y todos los chicos están como dándome esto. Fue grandioso. Así que sí, tienes que tener una bocina de tren en tu autobús, pero desde aquí la llevaré al garaje. Muy bien, así que este es el garaje. Básicamente, debajo de la cama se divide en dos espacios. Tenemos toda nuestra ropa y luego aquí está todo lo que necesitamos para solucionar cualquier problema dondequiera que vayamos. Muy bien, entonces tenemos nuestra entrada de agua dulce. Lo conectas a la manguera o lo conectas a un barril y agregas un poco más. Tenemos un tanque de 100 galones debajo del autobús en el medio para distribuir el peso uniformemente. Esto es para el agua de la ciudad, por lo que la conecta directamente y luego pasa por alto el resto del agua. Tenemos una idea adicional de que estábamos pensando en tal vez tener la capacidad de sacar agua de un arroyo o algo así para conectar un enchufe y hacerlo de esa manera. Tenemos nuestro mini split aquí abajo. Aquí tenemos calefacción y aire acondicionado. Todo funciona con nuestras baterías. Tenemos nuestro calentador de agua caliente. Este es un techo elevado de 16 pulgadas, por lo que tuvimos que comprar acero galvanizado. Recibimos esa sugerencia de chip de Chuck Cassidy. Síguelo si estás construyendo un autobús, es una leyenda de acero galvanizado en las nuevas ventanas exteriores. Sugeriría ir con pintura doble, pero esas son el doble de caras pero las ventanas de doble panel. Estos son paneles individuales pero funcionan muy bien dependiendo de si te quedas en climas más cálidos. Aquí debajo está nuestra agua gris y no sé si Dina te lo dijo, pero tenemos 40 galones de agua gris en comparación con 100 galones de agua dulce y tenemos algunas historias sobre. El resto de eso porque si no está preparado para llenar su tanque de 40 galones, puede tener problemas y ya lo hemos hecho. Así que la curva de aprendizaje de ser fresco en su aventura Schooly. Ya nos hemos topado con un par de esas cosas, pero se suma a una aventura nuevamente. Muy bien, bienvenidos a la parte superior del autobús. Está viendo 600 vatios de energía solar en 600 amperios por hora de baterías. Me encantaría tener más que eso, pero construir un autobús por ti mismo es como aprender sobre la marcha, por lo que vamos a actualizar esto cuando podamos. Pero está muy bien por ahora. Tenemos el ventilador Maxer que hará circular el aire a través de este autobús. Impresionante, muy recomendable. Ya sea que esté en una camioneta, quiero decir, dispare, puede poner esto en cualquier casa pequeña y empujará el aire. Hemos estado usando la terraza de la azotea para, quiero decir, puestas de sol con mamá y yo. Es demasiado alto para poner a los niños aquí, pero supongo que sirve para, ya sabes, un tiempo a solas con los padres. Lo cual es genial. Tenemos un Starlink montado en la parte superior y esa cosa es impresionante. El único inconveniente es que tienes que subir y desenchufarlo y bajarlo y siempre tengo miedo de que lo golpe. Está funcionando fenomenalmente, siempre y cuando no tengas ningún árbol, obtendrás Internet Increíble Internet donde sea que vayas. Todos tienen Starlink hoy en día, pero recomiendo encarecidamente obtener uno de esos, son excelentes. Soy fotógrafo profesional de oficio. Dina tiene Westerly. Soy dueño de una tienda vintage y también soy diseñador de joyas, así que tengo mi propia línea de joyería. Soy una especie de aprendiz de todo, vendo muchas cosas y lo hago aparte y puedo trabajar fuera del autobús. Puedo trabajar afuera bajo los árboles, solo configuro mi máquina de coser. Es realmente maravilloso. Así que estamos en el camino y estamos dando vueltas y... Somos recolectores 2i, ella encuentra vintage en todos estos lugares al azar. Sí, quiero decir que es una excelente manera de reciclar y, ya sabes, tener una vida sostenible y también queremos hacer que toda esta transición sea más fácil para otras personas. Así que estamos pensando en hacer nuestra propia línea de productos Skooli RV. Así que muchas de las cosas que quería para el autobús no las pude conseguir. Y así que eso está en proceso. Sí. Quiero asegurarme de que las personas puedan obtener cierta salida de CC, ciertas cosas que me refiero a disparar. Deberían existir. ¿Por qué no están justo ahí? Sí, debería ser accesible y fácil y no deberías tener que esperar 4 semanas para que llegue desde China o lo que sea. Así que sí, estamos trabajando en algunas cosas diferentes o en empresariales. Sí, somos muy tenemos nuestras manos en mucho. Por eso hemos podido gastar. Quiero decir, solo han pasado 2 meses, pero cada momento de vigilia con nuestros hijos y eso no tiene precio. No perder estos pequeños momentos. Mi amor, mi hijo aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Sabes si lo extraño porque estaba en el trabajo en alguna parte? Sí, estoy muy contento de que haya sido increíble. Sí, con estos niños esta vez en su vida vamos a tener bebés por poco tiempo que... Unos años más cuando crezcan. No esperes a jubilarte para seguir tus sueños. Sí, hazlo ahora. Si en realidad estás ahí sentado pensando, podría hacer esto o no puedo hacer esto, así que nunca podré hacer aquello. Puedes hacerlo, hazlo. Quieres hacerlo. Puedes hacerlo, hazlo. Hay tantas maneras diferentes de ganar dinero. Ganamos dinero probablemente de 6 o 7 maneras diferentes en este momento. Así que es solo descubrir lo que te gusta y descubrir la necesidad y luego satisfacer la necesidad. Muchas gracias por mirar y venir en este viaje con nosotros. Si quieres seguirnos, estamos en atsondancebus en Instagram. Y tenemos un TikTok que está en Sundance Bus y tenemos un canal de YouTube. Recién se está iniciando en Sundance Bus. Muchas gracias por mirar. Nos vemos. Adiós.